Sorrecitas 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 Hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tienes novio, déjelo Esta noche en los cunguero, levante los brazos, lo masito docil de paso Esta noche en los cunguero, levante los brazos, lo masito docil de paso Día de ver, día de un paso Día de ver, día de un paso Día de ver, día de un paso Vá para adelante, día de un paso ¡Allá! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Lelicia, Lelicia, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego E se eu te pego Vá para! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Campeón, una pregunta. ¿Tienes miedo a la muerte, sí o no? ¡No! Listo, en esta noche te voy a convertir en colegio. ¿Te convierto en colegio, sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡No! Tranquilo, me agraque. ¿Todo bien? Solamente quiero que acceda. Nada más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿La noche? ¿La cheta baila en mi coche? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ex격! ¡ nahey! ¡Muy bien! ¡Eso es una bomba bomba y lo baila con los héroes! ¡Eso es una bomba bomba y lo baila con los héroes! ¡Eso es una bomba y lo baila con los héroes! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Falma a salida! Lo bailan los chetos y los cumplieron Como le gusta la noche, como le gusta la noche La cheta bailando en coche Como le gusta la noche, como le gusta la noche El policía que está con fuerza revienta En la cabeza en la noche, que llega la fiesta Aquí se reen la barra, aquí se reen todo así Y canta ahora a todo el mundo las palmas arriba ¡Aplausos! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Aplausos! 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 Ok, esto quiero que lo diga así, a ver si te den más atracito, más atrás Ok, esto es una cámara Pero quiero que te den más atracito Ok, pero más atrás No, no sé si te den más atracito, más atrás Sí, venga, sentadito Ok, sentado Con las manos atrás Y ahora si por favor me pueden prender la luz, por favor Ahora sí me pueden prender la luz, ¿sí? Listo Ahora sí, por favor Vento, para tomar foto Quiero que la mami esté aquí, por favor, ¿dónde está la mamá? Señora Señora, por aquí por favor Escógeme a cuatro mamitas Cuatro señoras Que sean súper pilas, que no tengan miedo de nada A cuatro Llamar seleccionado Vento, puérfan 1 Llamar seleccionado Llamar a la fila Esa ven Vento, laden a la fila Esa ven Déjala ¡Llama fue la fila! Sí Muy contenta Llamarle, ven que no tengan miedo a nada dime yo le saco 4 mamitas de drogas que venga señora, a las buenas o a las malas no voy a hacer nada de malo una más, van 3 ya, con ustedes 4 señora otra mamita otra mamita que no tengan miedo a nada pero a las malas a las de blanco pero ni siquiera mas en cierto no hacen nada, no hacen nada vete, atrás, hacia atrás la de blanco 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo sabe? ¡Vamos! ¡Los mamá! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Párense la luz por favor ahí! ¡Gracias por favor! ¡Gracias! 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 ¡Por favor mamita! Acá en la mesita, sí Por favor, póngase más allá ¿Por qué se meten acá? Estamos viendo la cámara No le doy nada sin ver Se trata de la mesita Atrás de la mesita Así, una Préndelo, a las dos Y a las tres, un segundo Y a las tres, un segundo Que año tres, un segundo Que estemos a ti Que año tres, un segundo Que estemos a ti Queremos que corte la corta Queremos que corte la corta Y los aplausos Hola mami, unas cuantas palabras en la camarita por favor Todo silencio, ok, todo silencio Bueno, yo agradezco a todos que hayan venido Y espero que por favor no discuten si algo pasó y se hayan divertido Y gracias a todos chicos, gracias niños ¡Aplausos para mami! A mis amigos, familiares, amigos de Costa que hayan venido Que les haya gustado, que les haya divertido Y que les haya pasado bonito, gracias, gracias por favor ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor niños, dicen la mamita por favor que nadie se vaya, ok Las mamitas a foco, porque hay comida foco para todos, ¿ok? Ahí lo vamos a comparar todos Listo, Yoshi, todos lo vengan fuertes ¡Iji! ¡Raaaa! ¡Buena, opción, Iji! ¡Raaaa! ¡Pero se ve aquí! ¡Raaaa! ¡Y los aplausos! ¡Bien! 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 Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere Que la pegue a la pared Le gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata ¡Bien! 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 Ella conoce una danza que yo no conozco La mano arriba La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el culuro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el culuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el culuro Allí hay un rancho bonito Allí ha sido un marranito Y cuando me mira llegar El marrano me hace jaín jaín ¡Qué bonito un marranito! ¡Bien! ¡Bien! Tengo en mi ranchito Un patito muy bonito Y cuando me mira llegar El patito me hace guapa El marrano me hace jaín jaín ¡Qué bonito mi patito! También tengo en mi ranchito Un chivito muy bonito Y cuando me mira llegar El chivito me hace jaín jaín El pato me hace guapa El marrano me hace jaín jaín ¡Qué lindos animalitos! ¡Cuacuac! ¡Mu! ¡Joy! ¡Joy! ¡Mé! ¡Cuacuac! ¡Mu! ¡Joy! ¡Joy! ¡Mé! ¡Mé! También tengo en mi ranchito Un perrito que me cuida Y cuando me miran llegar Y cuando me miran llegar El perrito me hace guagua Y la vaca me hace mu El chivo me hace mu El pato me hace cuaco El marrano me hace joín jaín ¡Ay, en mi rancho bonito! También tengo en mi ranchito Un caballo muy ligero Y cuando me miran llegar El caballo me hace... El perro me hace guagua Con la vaca...